Hoy día, 28 de enero de 2010, penúltima clase con el paralelo 5. Tenemos una frase de Marco Tullio Cicerón que la va a leer. Soy Oscar Loro, soy Guayaquil, me gusta que me llamen Bobo. Estamos aquí en la clase de química general 1 con el doctor Río Frío. Y voy a leer una frase de Marco Tullio Cicerón. ¿Qué dice la frase? Dice que no me da vergüenza confesar que estoy en la ante las cosas que no sé. Ya vimos, esa frase es muy, muy profunda. ¿La quieres repetir? Oscar, ¿la repites? Sí. Dice que no me da vergüenza confesar que estoy en la ante las cosas que no sé. Bien, ¿a quién dedicas esa frase? Bueno, ¿y dónde está Tullido? Acá, cerca. ¿Estás aquí? Sí.